¡Si es que son iguales! Hola a todos y bienvenidos a Quokka Productions. Yo soy Quokka y hoy vamos a llevar a niveles extremos la producción de un mashup usando solo canciones de Britney Spears. Al final del vídeo vas a ver que las canciones de Oops I Didn't Again y Baby One More Time son prácticamente la misma canción. Pero no solo eso, sino que también se puede combinar casi sin esfuerzo con Over Protected y Crazy. En este vídeo de aquí ya te enseñé los pasos que tienes que seguir para hacer un mashup. Conseguir las acapella, los instrumentos, la tonalidad... Así que en este vamos a ir directamente al grano. Primero veamos la tonalidad. Estas tres tienen la misma, pero la de Oops I Didn't Again no. Todas están en Do menor, significa que están en una escala menor en la que el Do es la nota principal. La de Oops está en Re bemol menor, que es una escala menor en la que tienen el Re como principal o tónica. Entonces si a esta canción le bajamos un semitono... ¡Voilá! Ya lo tenemos. Comparemos solo las instrumentales. Ya las hemos puesto en el mismo tempo, a 96 ppm y cambiado el tono a la que le hacía falta, a menos... ¡Suscríbete! Y cambiado el tono con Transpose a la que le hacía falta. Esta es Baby One More Time. Esta es Oops I Did It... ¡Joder, recuerdo el nombre! Esta es Oops I Did It Again. Esta es Over Protected. Y esta es la de Croixi. Es lo mismo, tío. Vale, examen rápido. ¿Cuál era esta? Si ya te cuesta diferenciarlas es que son las candidatas perfectas para un mashup. ¿Tú los diferencias, Oter? Yo no. Este vídeo va a estar más desmonetizado que Chanquete. Así que va, suscríbete. Cuando haces un mashup puedes hacerlo solo con las instrumentales, solo con las acapelas o con los dos. Y sí, hoy lo vamos a hacer con los dos. Una forma de hacerlo es cargar toda la instrumental en un simpler y hacerlo con sampleo. Pero para que sea más visual lo haré de forma manual. Esto te animo a hacerlo porque de verdad que es muy fácil que te quede bien. Vamos a usar una de base principal, la de Baby One More Time. Y ahora es cuestión de utilizar sonidos de las otras para añadírselo. Por ejemplo, podemos usar estos acordes de You Drive Me Crazy. Y añadirlos al principio de cada frase. Eso sí, asegúrate que esté cuadrado al tiempo 100%. Y nos queda así. O de la misma canción, este impact, para que dé un poco de variedad. Y encima nos va genial porque de fondo ya suena el bajo haciendo la figura que hemos añadido antes. Y nos queda esto. Ahora, mi consejo es que no te pases. Piensa que las voces ya van a estar cambiando constantemente. Si ahora aquí la lías parda, ni el tato va a escuchar el mashup completo. Hay que equilibrar entre mucho follón y poco. Además, la instrumental que estamos utilizando como principal ya tiene cambios de por sí. Que entran y salen instrumentos. No hay que saturar. En cambio, detalles sutiles puedes meter bastantes más. Si seleccionas este impact de Oops I Didn't Again, lo consolidas con Control J y le das a la tecla R, se revierte. Que nos sirve precisamente para enlazar secciones. Cuando llevamos cuatro compases a partir de la intro, es un buen momento para hacer un break. Algo que dé variedad. Por ejemplo, en Overprotected tenemos esto. Si utilizas Ableton Live para que no suene raro, al no ser un beat, un golpe, es mejor seleccionar que el tipo de Warp sea Complex Pro. Y si pones este fragmento justo donde he dicho antes, tenemos... Eso sí, asegúrate de borrar la parte de la principal para que no se ature. Y que pueda haber un contraste. Vale, justo al final quiero un parón para que después haya un subidón final. Y acabe ahí. Pues mira, he encontrado esto en Baby One More Time y me da perfecto. Que si lo combinamos, quitamos y ponemos con la principal, se nos queda en... Así suena un poco raro, pero con la voz encima va a quedar bien, te lo aseguro. Pero fíjate que en este momento coinciden estos dos impacts. Hay que tener cuidado para que no clipe. Hay que tener controlados los volúmenes para no pasar de 0 decibelios. Se puede hacer simplemente manejando los volúmenes desde aquí. O con un compresor a la salida. Y un limitador. Y por último, como este final a secas no me motivaba... Porque se cortaba el delay. He añadido este golpe que llevamos usando toda la canción. Y he añadido un delay que está insertado en la misma pista, pero está automatizado solo para que afecte en el momento preciso. Pasamos a las acapelas. Mi método para hacer mashups consiste en, como ya sabes, igualar tempos, tonalidades y sincronizar cada acapela con la instrumental. Esto es más trabajo al principio, pero es que luego puedes hacer y deshacer súper rápido. Para ir probando cositas. Para que te encajen bien todas las voces, una cosa interesante sería añadir la misma river a todas las acapelas. Pero en este caso han puesto un camión y medio de river. Así que no hace falta. Como mucho, hay una en concreto que tiene un poco menos. Que ya lleva, pero en comparación con el resto no. Entonces se le puede añadir un poquito. Si quisieras. En la intro, muy fácil. Voy a usar estas dos. Que dicen cosas en la intro. Wonderful. Next. Para ir sobre el seguro, lo ideal es que dejes un poco de espacio entre una canción y otra. Cuando pasa la voz de una a otra canción. Pero es que como son iguales, pueden casi sonar todo a la vez y sonar bien. Por ejemplo. Y si hagáis lo que hagáis y encontráis un hueco enorme entre canción y canción. Entre frase y frase. Siempre podéis utilizar alguna de las pellas o ad-libs para rellenar ese hueco. Por ejemplo, la pista que selecciono son las pellas. Lo que va diciendo de fondo. A nivel de estructura, lo que importa al final es que juegues y vayas probando cosas. Pero si te sirve, si yo sé que al final voy a hacer muchísimos cambios, pues mantengo el principio con menos. Muy fácil. Muy fácil. Lo que sí que es importante es que hagas pequeños fade-ins y fade-out cuando haces cortes de la canción. Para que no entre ni salga de golpe. Porque se pueden producir clics. Así. O así. Bueno, ya me entiendes. También siempre tienes que tener en cuenta la instrumental. Cuando hay más parones, cuando no. Cuando quieres darle más importancia a la base o menos. Por ejemplo, aquí he hecho que haya un parón en la instrumental. Pues, este parón lo produce un golpe. Y yo quiero que se escuche este golpe. Entonces, lo que no voy a hacer es que suene justo aquí la voz. Directamente. Sino que escojo una zona en la que empiece poco después del principio. Que deje el golpe solo. ¿Ves? Lo empieza justo en el 1. Entonces, dejo espacio al golpe de arriba. ¿Vale? Y hay una cosa que es que es brutal. Fíjate en estos dos finales. Tenemos el final de Ups, a ti de tegen. Y tenemos el final de Baby One More Time. Si es que son exactamente iguales. Si es que son iguales. De hecho, mira qué pasa si los pongo a sonar juntos. Si es que son la misma. Si es que hasta hacen armonía. Encima, cuando lo escuches con la instrumental es que vas a flipar. Vale, prepárate porque lo vas a escuchar todo junto. Así que suscríbete ahora que después vas a estar tan flipado que se te va a olvidar. Y eso no, eh. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!